Mírala bien Mírala bien Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el portalón con la camisa Tuñas postizas Y el pueblo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese Ay es que el cuisin se crece Yo jodándole duro Seis veces Diré el llanto Que le enloquece Que la toque Que la ve Que la guay No le va a importar Que la toque Que la ve Que la guay Ella pasa y se va Mírala bien Ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quien A esa tu le suelta el pelo Y se lo jalas también Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Digo le importa con quien Valutea Con quien Coquetea Con quien Sangunguea Con quien Oye para mí Que le reflejo Eso es lo viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo Yo nunca la dejo Solve su pellejo Que la toque Que la besen Que la guay No le va a importar Que la toque Que la besen Que la guay A ella no le importa Lo que le hagan Solamente quiere saciar la sed W con Yandel El dúo de la historia Broky No inventen Que está haciendo un ridículo Oye Boom Calle Agustín Dile Break go Dile quiénes somos No hay liga No hay break Y en la cima están los que están No inventen papi Que tú no subes más de ahí Gracias